A Comer A mi me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón Con pimienta y oreja en un lechón y el arroz con jamón y tocinón Para poner el sabor a un buen riego A mi me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón Con pimienta y oreja en un lechón y el arroz con jamón y tocinón Para poner el sabor a un buen riego Y una bichuelita bien guisa y una guacatón como un melón Y una bichuelita bien guisa y una guacatón como un melón Y unos quineitos y unos cuchibuitos pa' pecar Y después que le pongan salsa, le pongan salsa Le pongan salsa pa' moja, pa' moja, que le pongan salsa Señora yo quiero que le pongan salsa Le pongan salsa Le pongan salsa pa' moja, pa' moja, que le pongan salsa Le pongan salsa pa' moja, que le pongan salsa Le pongan salsa pa' moja, que le pongan salsa Le pongan salsa pa' moja, que le pongan salsa Le pongan salsa pa' moja, que le pongan salsa Le pongan salsa pa' moja, que le pongan salsa Y después que le pongan salsa, le pongan salsa Salsa sabrosa Y pongan salsa, ahí te la bien porotota Le pongan salsa pa' moja, pa' moja, que le pongan salsa Con arroz, con gandules, que le pongan salsa, con su carne mecha, que le pongan salsa, que le pongan salsa, pa moja, pa moja, que le pongan salsa, que le pongan salsa, de comerme un pollo frío, con juaguito y guineíto y pa, pa moja, pa moja, que le pongan salsa. Comer Comer A mi me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta y oreja en el lechón, y el arroz con jamón y tocino, para poner el sabor a un buen viento. Comer Y después que le pongan salsa, que le pongan salsa, que le pongan salsa, pa moja, pa moja, que le pongan salsa. Señora yo quiero que le pongan salsa, que le pongan salsa, que le pongan salsa, pa moja, pa moja, que le pongan salsa. Música 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 Y después que le pongan salsa, salsa sabrosa, que le pongan salsa, que le pongan salsa, pa moja, pa moja, que le pongan salsa. Después que le pongan salsa Le pongan salsa Y si no montonco Pongan salsa Pa moja, pa moja Que le pongan salsa Con arroz con gandules Después que le pongan salsa Con su carne mecha Le pongan salsa Que le pongan salsa Pa moja, pa moja Que le pongan salsa Hombre Después que le pongan salsa De comerme un pollo frigo Le pongan salsa Con juguito y guineí Le pongan salsa Pa moja, pa moja Que le pongan salsa